Ahora vamos a definir otro nuevo conjunto de números que son los llamados números irracionales y justamente van a llamarse así porque son números que no son racionales, es decir, no se pueden escribir de la forma A sobre B. Ahora, la aparición de estos números es muy particular porque, por ejemplo, tenemos el siguiente triángulo donde esta longitud es 1 y esta también, entonces si recuerdan el teorema de Pitágoras que nos dice que esta hipotenusa al cuadrado va a ser igual a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado y entonces nos va a quedar que H al cuadrado es 1 al cuadrado que es 1 más 1 que es igual a 2, es decir, H al cuadrado es igual a 2. Sin embargo, se puede demostrar mediante una prueba matemática que no existe un número racional, es decir, que tenga esta forma, que cumpla esta propiedad. Esto se descubrió en el tiempo de Pitágoras. Más o menos a la época del año 550 a.C. Observen, hace muchísimo tiempo. Y entonces, cuando se encontraban este tipo de problema, se empezaron a pensar que eran unos números que no cumplían estas propiedades. Es decir, no lo podíamos escribir como una división de dos números enteros. Entonces, empezaron a pensar que habían otro tipo de números. Y esos números, por ser tan raros que no cumplían esta propiedad, los llamaron irracionales. No cabían en la cabeza de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos números irracionales, simplemente la única propiedad que cumplen es que no se pueden escribir de esta forma. Ahora, ¿cómo los podemos identificar? De la siguiente manera. En lo que va del curso no se ha explicado, pero ustedes deben saber que cualquier división, por ejemplo, 2 sobre 3, se puede escribir como un número decimal. Recuerden, dividíamos. Como esto no se puede dividir, agregamos 0 al cociente y agregamos un 0. Y 20 dividido 3 nos va a dar 6. 6 por 3 es 18. A 20 nos sobran 2. Observen, nos vuelve a quedar el 2. Y entonces, vamos a tener que aquí nos va a quedar un número infinito de 6. Que nosotros lo expresábamos con una barrita. Entonces, recuerden, eso lo vieron por allá en los cursos del colegio. Si no recuerdan, pueden visitar el curso de aritmética en tareasplus.com. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que este número fraccionario lo podemos escribir como este decimal. Pero observen, este número decimal, tenemos infinitas cifras, pero todas son iguales. Ahora, algunos matemáticos se dieron cuenta de que, teniendo un número de este tipo, se podía convertir en uno de este tipo. Ahora, ¿qué pasó? Que con los números irracionales se encontraron con un problema. Por ejemplo, a la hora de tener un número como, por ejemplo, el número que nosotros llamamos pi, que simplemente es una constante, que es 3.1415, y aquí hay infinitos números, pero no llevan un orden secuencial, es decir, no se repiten los mismos siempre. Entonces, ¿qué pasó? Que este tipo de números, que tienen infinitas cifras decimales diferentes, irracionales. O sea, si tenemos un número decimal que tenga infinitas cifras diferentes, lo llamamos irracional también. Bien, entonces conocemos varios irracionales, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, y algunas otras raíces. Entonces, lo que nos debe quedar claro es lo siguiente, que nosotros tenemos dos tipos de números, los racionales y los irracionales, que los vamos a denotar con i. Estos dos no tienen nada en común, estos son completamente diferentes a los irracionales, porque recuerden, la misma definición no lo dice, ¿cuáles son los números irracionales? Los que no son racionales. Entonces, simplemente eso diremos acerca de los números irracionales. En nuestro próximo video, vamos a ver entonces la construcción de otro nuevo conjunto, que va a ser el conjunto de los números reales. Y ese conjunto simplemente es juntar estos dos. Es decir, los números reales son juntar los racionales con los irracionales. Esto lo veremos en el próximo video.